¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas otra vez a mi canal. El día de hoy les tengo preparado. No es ni video, ni tutorial, ni un tip fácil para hacer cualquier cosa de manualidades, maquillaje o cocina, sino un premio. ¡Ah! Estoy más emocionada yo. Es que, bueno, el premio está bien padre. Son 10 lugares para un curso de automaquillaje que va a estar bien padre porque yo les voy a enseñar en persona, por supuesto, cómo maquillarse para su tipo de cara, para tu tipo de piel, para la forma de tu rostro, qué colores te favorecen, todos los tips que tú quieras saber. Ahí en ese curso de maquillaje los vas a poder aprender. Y la manera de ganar uno de esos 10 lugares es anotando tu nombre abajo de este video, ¿ok? No en Facebook, no en mi Twitter, no vía correo electrónico, sino abajo de este video. Y el lugar donde voy a decir las ganadoras es a través de el Twitter para que estén pendientes. El mero 10 de mayo voy a decir los nombres de esas 10 ganadoras. Así es que para participar, ya lo sabes, deja tu nombre aquí abajo y muy frente a mi Twitter, que aquí está. Aquí. Me sigues y así te enteras de quién ganó, ¿sale? Mucha suerte, muchas felicidades y me va a encantar conocer a esas 10 afortunadas ganadoras de la puricona. Bye.